Lectura del orden del día. Apertura e instalación del acto, académico presidente Eduardo Burosa. Lectura del orden del día, académica secretaria Griselda Ferrara. Lectura del orden del día, presentación del candidato Herbert Lynch Blackman, académico Alfonso Linares. Cuarto, investidura como académico del ingeniero Herbert Lynch Blackman y jurisdicción y entrega del diploma y medalla como académico honorario por el académico presidente Eduardo Burosa. Cinco, palabras del miembro honorario del ingeniero Herbert Lynch Blackman. Palabras de bienvenida al nuevo académico, académico presidente Eduardo Burosa. Participación del cumplimiento del orden del día, académica secretaria Griselda Ferrara y clausura del acto para el académico presidente Eduardo Burosa. Discurso de presentación del candidato ingeniero Herbert Lynch Blackman, perdón, por el académico Alfonso Linares. Adelante, académico Alfonso Linares. Muy buenos días, muy estimados presidentes y demás integrantes del comité directivo de la Academia Nacional de Inglatería y el Hábito, respetados académicos, individuos de número, miembros honorarios y miembros correspondientes, distinguidos comisionados y colaboradores de esta ilustre institución, apreciadísimo colega Herbert Lynch y sus familiares que lo acompañan en este acto, señoras y señores. Agradezco mucho al comité directivo y a la Junta de Individuos de Número el haber seleccionado mi nombre para presentar ante ustedes al fraterno amigo y compañero de generación Herbert Lynch Blackman, quien hoy ingresa formalmente como miembro honorario de la Academia Nacional de la Minería y el Hábito. Y lo agradezco mucho, porque para mí es muy grato hacer la presentación de un destacado y curtido profesional, a quien conozco desde hace cinco décadas y quien, desde recién graduado, se dedicó a trabajar por el bien del país, a ayudar a la formación de nuestra juventud y a luchar por nuestro gremio de ingenieros, arquitectos y profesionales afines, con denuedo, constancia, responsabilidad y honestidad incuestionables, talantes morales que atesora la academia y que son muy importantes ponerlos de relieve en los actuales momentos de corrupción desenfrenada, deterioro, crisis, angustia e incertidumbre que vivimos los venezolanos. En tal contexto, pasaré a reseñar con la debida premura que exigen estos actos la trayectoria y méritos personales y profesionales del ingeniero Lynch, resaltando los aspectos que demuestran las razones por las cuales la academia se encuentra muy complacida de acogerlo en su seno como miembro honorario, conforme lo establecido en su ley de creación y en su reglamento de admisión. Heber Lins Blankman es un venezolano que nació en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, el 30 de abril de 1938. Desde niño, sus padres le dieron una rígida formación cristiana, inculcándole principios, valores éticos y morales que ha observado y defendido toda su vida. Al respecto, en un artículo que escribió el año pasado para el boletín 49 de nuestra academia, señaló, abro comillas, por experiencia y convicción propia, tengo la plena certeza en que nuestra primera fuente de enseñanza para no extraviarnos del camino recto es aquella inculcada por nuestros padres desde el hogar. Ellos no solo nos enseñaban la importancia del respeto, honestidad e integridad como parte medular de nuestros actos, sino también la responsabilidad y sentido del deber. Sin duda alguna, todo un legado de buenos hábitos y desempeño cabal que hoy más que nunca es necesario afianzar en nuestro corazón. Cierro comillas. Y esos principios los implantó también Lins, junto con su añorada esposa Carmen, a sus seis queridos hijos, quienes igualmente han trazado un camino recto en el diario de venir, lo que demuestra el deber cumplido de un excelente padre de familia que lo llena de notoria satisfacción. Herbert, siempre en Maracaibo, realizó sus estudios primarios en la Escuela Municipal en Mórgaras Chávez y los estudios secundarios en el Liceo Rafael María Varal. Su formación profesional se la debe a la muy ilustre Universidad del Zulio, de donde egresó el 1 de diciembre de 1962 con el título de Ingeniero Civil, Opción Vía de Comunicación. Desde entonces, comenzó su permanente preocupación por mejorar sus conocimientos profesionales mediante la asistencia a numerosos cursos, seminarios, simposios, programas, encuentros, jornadas, convenciones y congresos nacionales e internacionales, principalmente en las áreas de diseño, construcción, inspección y mantenimiento de vías de comunicación y pavimentos asfálticos. En este último tema, notoria fue su participación en los Congresos Iberoamericanos del Asfalto, celebrados en los años 1993, 95, 97, 2001, 2013 y 2015, en Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, Guatemala y Argentina, respectivamente. A los pocos días de graduado, el colega Lynch comenzó a trabajar en la administración pública, empleándose en el muy recordado Ministerio de Obras Públicas de aquella época. Allí laboró hasta el año 1974, desempeñando diversos cargos, desde ingeniero adjunto e inspector de obras de conservación vial en el estado de Anzuategui, hasta el de jefe de la División de Conducciones Viales, de la que se llamó Zona 3 del MOB, ubicada en la región suliana. Luego, entre 1980 y 1984, Helbert prestó sus servicios profesionales como asesor de infraestructura vial de la División de Coordinación y Planificación de Corpo Zulia. Y en 1989, aceptó el nombramiento del director general sectorial de transporte terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cargo que ejerció de manera impecable hasta 1990, junto con el de presidente del Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, actuando en este caso en representación del gobierno venezolano. La mayor parte de su trabajo profesional ha sido desplegada por el ingeniero Herbert Lynch en el campo del sector privado. Allí se ha desempeñado durante más de 46 años como ingeniero residente, gerente de construcción, director técnico, director gerente, presidente, copropietario y propietario de diversas empresas dedicadas entre unas y otras a estudios, proyectos, diseños, evaluaciones, asesorías, construcción, mantenimiento e inspección de importantes obras viales, carreteras, autopistas, vialidad urbana, llevadas a cabo en diferentes partes del país y muy especialmente en el Estado de Zulia, todo lo cual conforma una larga lista de numerosas ejecuciones de alcances y características variadas, desarrolladas exitosamente por el académico que hoy me honro en presentar. Esta amplia actuación profesional del ingeniero Lynch, brevemente descrita, se combina también con una dilatada actividad docente como profesor en las cátedras de pavimentos, construcción vial, inspección de obras civiles y mantenimiento vial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Zulia desde el año 1972 hasta el año 2004, lo que le permitió alcanzar el rango de profesor titular de dicha facultad. Ha sido también Herbert profesor de diferentes cátedras de pavimentos y vialidad en Pojorado de la Universidad Centro Occidental Lizando Alvarado en Barquisimeto, de la Universidad Rafael Urdaneta en Baracaibo, de la Universidad Francisco de Miranda en Coro de Estado Falcón y de la Universidad de Los Santos en Mérida, además de numerosos cursos dictados a ingenieros y afines en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, en la Alcaldía de Maracaibo, del municipio de Maracaibo, perdón, y en el Centro Interamericano de Desarrollo de PDVSA y paremos de contar. En ese trajinar docente, el profesor Lynch ha cumplido igualmente como asesor o tutor de unos 100 trabajos especiales o tesis de grado preparados por discípulos de la Universidad del Sur y de la Universidad Rafael Urdaneta, al igual que ha actuado como jurado de diversas tesis de grado o trabajo de ascenso en la Universidad Metropolitana de Caracas, Francisco de Miranda y Centro Occidental y Sando Alvarado, transmitiendo siempre a los estudiantes su aliento, guía y disciplina formativa. La labor pedagógica de este incansable profesor de mérito universitario fue consolidada con la elaboración de estudios y artículos científicos y técnicos publicados en diferentes medios de comunicación y también con el dictado de conferencias, charlas y presentación de ponencias en diversos eventos nacionales e internacionales sobre temas inherentes a su especialidad y sobre la responsabilidad, la moral y la ética en el ejercicio profesional. Y como Colofón, ha publicado también el material de apoyo de una decena de los cursos que ha impartido y está en trámites para publicar un libro de texto denominado Diseño Estructural de Pavimentos Flexibles y un artículo técnico denominado Pavimentación Asfáltica del Aula al Trabajo de Campo, los cuales recogen sus experiencias y orientaciones en tan importante rama de la ingeniería vial. Esta notable labor docente desempeñada por Lynch ha sido ampliamente reconocida por sus alumnos hasta el punto que siete promociones de ingenieros civiles llevan su nombre y es padrino académico de 14. Asimismo, con el nombre de Herbert Lynch Flankman, fue bautizado el premio anual al mejor trabajo de grado del Departamento de Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Sur. Es indudable que esa conjunción de estudios, ejercicio profesional y docencia desarrollada por el ingeniero Lynch, mayormente centrada en las áreas de vialidad y pavimentos, ha hecho que se le reconozca en todo el país como un verdadero especialista en esta materia. Otra importantísima faceta de actividades del ingeniero que presentamos hoy ha sido la que desplegó como miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Acá, igualmente, desde el principio, comenzó a participar en los quehaceres que el colegio y los centros regionales de la institución están obligados a cumplir conforme a los fines y funciones que establece el artículo 22 de la Diálisis de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines que son, y vale la pena recordar en este acto, las siguientes, abro comillas, servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia, fomentar el progreso de la ciencia y de la técnica, vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que agrupen su seno y, en especial, por la dignidad los derechos y el mejoramiento de sus bienes. Cierro comillas. Así, el dinamismo que el INSS demostró en las variadas tareas en que participó a lo largo de los años dentro de su constante preocupación por hacer ciertas las funciones y fines del colegio antes señaladas, lo llevó a ocupar muchas posiciones y representaciones en los órganos de dirección y sociedad del Colegio de Ingenieros, entre las cuales me permito señalar las siguientes. Miembro de la Comisión de Vigilancia del Ejercicio Profesional, Presidente del Instituto de Previsión Social de los Ingenieros, Arquitectos y Afines del Zulia, Presidente de la Fundación de Mejoramiento Profesional Adolfo Ernst del Estado Zulia, Presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, Presidente de la Sociedad de Ingeniería de Transporte y Vialidad, Filial Zulia, Presidente del Instituto Venezolano del Asfalto, Director del Centro de Transferencia de Tecnología del Instituto Panamericano de Carreteras y el cargo más relevante, electo con gran mayoría de votos de sus colegas y afines, con el cual Liz coronó su perseverante y eficaz acción en el ámbito gremial, Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela durante el periodo 1991-1993, a lo que se une el hecho de ser además miembro afundador de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil, creada en Madrid en la primavera de 1992. Las múltiples actividades realizadas por el colega Herbert, que soberamente hemos expuesto en esta presentación, han sido reconocidas mediante el otorgamiento de condecoraciones, órdenes, placas, medallas, botones, diplomas, certificados, premios y homenajes, propiciados y despedidos por variadas organizaciones, como el Colegio de Ingenieros del Perú, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, el Colegio Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, repito, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, llamado FOMPRESID, el Centro de Ingenieros del Estado Azulia, el Centro de Ingenieros del Estado Trujillo, la Alcaldía del Municipio de Maracaibo, la Asamblea Legislativa del Estado Portuguesa, el Consejo Universitario y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Azulia, la Cámara de la Construcción del Estado Azulia, la Escuela de Ingeniería Militar General Francisco de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería Ya en el Nuevo Milenio, pasados dos lustros invernos, corrían los últimos meses del año 2018, cuando él y quienes habla hicimos nuevamente contacto. En la mera conversación que sostuvimos, recordando tiempos andados, incluso cuando nos conocimos durante la celebración de las primeras jornadas venezolanas sobre inspección de obras que en 1972 ayudamos a promover y llevar a cabo, le hablé de la importante labor que desarrolla la Academia Nacional de Ingeniería y el Ámbito. De inmediato, Herbert manifestó sus deseos de colaborar, por lo que en mi condición de presidente de la Comisión de Infraestructura de la Institución, me complació invitarlo a participar como miembro de esta comisión, invitación que aceptó encantado. De esta manera, cumplidos los trámites de rigor, desde febrero de 2019 el colega Herbert Lynch se incorporó formalmente a dicha Comisión de Infraestructura, asiste constantemente a sus reuniones, participa activamente con mensuradas intervenciones y propuestas, colabora gustosamente con las misiones o actividades que la Academia le encomienda y, por tanto, recibirlo ahora como miembro honorario de esta corporación es un cabal reconocimiento a su meritoria trayectoria personal y profesional y a su disposición de trabajar por el fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en esta lucha que tenemos todos por superar la penosa situación que trajece a Venezuela y así alcanzar un mejor país. Amigo y colega Heberlis Blanco, la Academia se regocija al recibirlo como uno de sus miembros honorarios. Desde acá tiene usted el horizonte abierto para que, ya en el atardecer de nuestras vidas, continúe señalando con su voluntad y saberes el camino recto a seguir por las nuevas generaciones de ingenieros y afines para emerger de la oscuridad en que nos encontramos y poder comenzar la reconstrucción de una Venezuela próspera que le dé cabida, cobijo y bienestar a todos sus habitantes y también a todos sus hijos en diáspora, los millones de hijos de la patria que se encuentran dispersos por el mundo. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra atención. A continuación, tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós para tomar el juramento. Ingeniero Ebert Lynch Blackman, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, sino que os lo demanden. la medalla y el diploma que le son entregados son símbolos de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos solemnes y protocolares de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las academias. A continuación, el discurso de incorporación académica como miembro honorario del ingeniero Herbert Lynch Blackman. Tiene la palabra el académico Ingeniero Herbert Lynch Blackman. Adelante. Buenos días. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús en Cristo Jesús. Primera Tesoroastrense 5 y 18. Bajo este precepto bíblico he estructurado mi participación en este es un acto para mí y el académico Alfonso Linares escuchar a la señora su persona me obliga a darle las gracias al académico Linares porque no ha sido solamente benevolente sino también ha sido muy amable y generoso a referirse a este humilde servidor. Gracias colega y amigo. Gracias Dios todopoderoso por los dones de tu bendición por haber permitido la cristalización de este evento. A ti sea siempre la gloria y la honra. Ciudadano presidente Eduardo Dubros de la Junta Directiva de Números de más miembros del Comité Directivo de la Academia académicos correspondientes y honorarios apreciados compañeros de la Comisión de Infraestructura distinguidos respetados invitados estimados amigas y amigos mi amantísima familia que es la razón de mi ser hoy en día señoras y señores un inefable gozo en mi corazón porque tengo la convicción de que todo lo bueno que nos acontece es parte de la bendición y voluntad divina participo en este acto que abruma mi espíritu de honda gratitud y complacencia por la estelar oportunidad que por voluntad de la Junta Directiva de Números de esta prestigiosa academia me es otorgada hoy en este acto protocolar de inocultable valor para mí se cristaliza mi incorporación como académico en calidad de miembro honorario de la máxima institución de ingeniería de nuestro país la Academia Nacional de Ingeniería gracias señores académicos de número por esta distinción este reconocimiento que acepto con profunda gratitud y humildad lo recibo como una bendición y lo asumo como un reto de alta dimensión pues la crisis que como una vorágine arrasa los cimientos de nuestra patria tiene con las notaciones de orden económico político y social que enmarcan un escenario de ingobernabilidad de enseñoramiento de los antivalores y de arrolladora fuerza de la corrupción que con sus efectos demoledores va mucho más allá del simple daño al erario público a lo cual se ha sumado hoy en día la aparición del COVID-19 virus que ha traído dolor y tristeza a muchas familias de nuestro país y del mundo entero no obstante cuando afirmo que asumo el reto lo hago con plena conciencia de lo que afrontamos sumándome entonces a la confluencia de voluntades cuya búsqueda se traduce en la reconquista del orden necesario para retomar el camino correcto que nos permita emerger reconstruyendo el país privilegiado que Dios nos dio con infinidad de recursos y hombres consustanciados con la necesidad inconstruyable de avanzar sin pausa hacia el logro de la paz bienestar y progreso ser miembro de esta academia constituye uno de los reconocimientos más importantes que podamos recibir como profesionales de la ingeniería lo cual conlleva el desafío de hacernos día a día dignos merecedores de ello trazando derroteros que enmarquen aún en el ocaso de nuestras vidas un ejercicio honesto responsable innovador proactivo y digno de emular es imperante para mí exteriorizar mis más expresivas palabras de gratitud en primer lugar a mi creador al permitirme transitar como lo señaló mi colega Linares prácticamente por todas las fases que involucra ser ingeniero y ahora en esta etapa de mi vida cuando menos lo esperaba me permite ser miembro de esta digna y prestigiosa academia infinitas gracias señores miembros de la junta de NUM es oportuno en este momento destacar el objeto y razón de ser de esta magna institución la cual es fundamentalmente contribuir al desarrollo de las ciencias la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la ingeniería y el hábitat y a los estudios relacionados con el aporte de dichas disciplinas y al desobligimiento integral del país observo con convicción y esperanza en el espectro funcional de esta prestigiosa academia la oportunidad de ofrecer grandes aportes que nuestro país está requiriendo con su urgencia a tal efecto sólo ello será posible con el concurso de las capacidades de cada uno de sus miembros tenemos mucho que aportar a nuestro gremio a nuestra sociedad en general a nuestro país a través del aporte técnico científico y moral que logre impactar en el desarrollo del país y en el rescate y fortalecimiento de la conciencia individual y colectiva de los hombres y mujeres de esta patria como profesional de la ingeniería civil y como venezolano en las áreas tipificadas de la competencia de esta academia sólo puedo expresar que una vez más corroboro la bondad y la misericordia de Dios para conmigo pues me ha permitido bajo diferentes facetas servirle al país y a la ingeniería ejercer plenamente la profesión a lo largo y ancho del país tanto en la administración pública como privada al colegio de ingenieros de Venezuela ejercer la docencia realizar actividades y trabajo de investigación y a partir de ahora seguir sirviendo sirviendo con humilidad y compromiso desde nuestra academia no obstante no puedo decir como quisiera que estoy satisfecho con la labor cumplida ello es imposible y sería una irresponsabilidad en esta hora convulsa y menguada que vive el país donde cada día las dificultades en general se han redimensionado y observamos con angustia los ingentes problemas que no solo afectan a la ingeniería o al gremio sino también al necesario desarrollo del país como consecuencia del deterioro progresivo de sectores indispensables para garantizar una mejor calidad de vida a la población venezolana para lo cual la ingeniería sigue siendo la fuente de las distintas energías indispensables para su lobo el egreso de la promoción de ingenieros civiles 1962 de la Universidad de Zulia a la cual pertenezco se caracterizó por dos hechos inolvidables la puesta en servicio del puente sobre el lado de Maracaibo y fundamentalmente por nuestra inmediata inserción en el ejercicio profesional del fascinante mundo de la ingeniería en mi caso como ya lo apuntaba en la semblanza en Barcelona en la división de mantenimiento vial desde enero de 1963 ello ha permitido nuestra inequívoca contribución a lo largo y ancho del país al igual que muchos otros profesionales de ingeniería algunos hoy miembros de esta academia que igualmente han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de Venezuela desde la facultad una vez ingresado en el Ministerio de Obras Públicas MOT e inclusive hoy día organismos multilaterales reiterativamente han afirmado que el progreso de cualquier nación del mundo va a la par con el patrimonio vial que ostente ya que una buena infraestructura no solo contribuye a reducir costos sino también a elevar la productividad con estas afirmaciones y con base a los logros de la construcción de la realidad del país fundamentado del plan preliminar de la comisión de realidad nombrada en 1946 y aunado al respeto y cumplimiento de dicho plan aún en la década de los 70 conllevó albergar en mi pensamiento que nuestra condición de país libre y democrático jamás sería amenazada y que por lo contrario día a día se fortalecería más para afianzar la autonomía y progreso de nuestra nación asimismo en la área en la cual me formé imaginaba que los proyectos de construcción y mantenimiento de obras sería ejemplo para otros países y que nuestro patrimonio vial sería de los mejores del mundo como un efecto así apuntaba cuando aún hasta la década de los 70 nuestra infraestructura vial era considerada como la mejor red vial latinoamericana a partir de los mediados de los años 80 en el caso concreto de Venezuela ha resultado preocupante el progresivo deterioro de nuestra habilidad autopista carretera urbana rural etcétera como secuela de las malas políticas y distorsionantes de mantenimiento inadecuadas técnicas de construcción fallas en el control de calidad asignaciones presupuestarias para la adecuada conservación de la vialidad reflejado en el inminente deterioro del pavimento lo cual hasta entonces no ocurría en ninguna parte del territorio nacional a partir de entonces comenzó a desaparecer la institucionalidad del MOC y luego del Ministerio de Transporte y Comunicaciones inconveniente que por supuesto nos afecta a todos por lo difícil y honoroso que resulta el transporte de bienes desde el sitio de producción hasta el vestido final aunado a los daños que causa al parque automotor que se ve obligado a transitar por vías deterioradas por eso pienso con inquietud que mi anhelo de hace casi 59 años atrás cuando apenas iniciaba mis pasos como ingeniero tiende a resultar cada día más lejano y saben por qué porque yo soñaba con esperanza y optimismo que para estos tiempos en el ocaso de mi ejercicio nuestro país alcanzaría un mayor progreso y exhibiríamos obras de gran envergadura consecuencia de las políticas de crecimiento económico y de avance tecnológico hoy las que ya exhibíamos están totalmente deterioradas o abandonadas a la luz de estos resultados parece incomprensible la escasa importancia que se confiere a la necesidad de conservar en lo que concierne a mi área y el patrimonio vial del país sin embargo yo no dejo de anhelar y de tener esperanza estoy seguro que mi sueño es también secundado por la gran mayoría de ustedes de mi llamado a que no permitamos que se nos trunque estas posibilidades nuestro trabajo aún no termina solo Dios sabe hasta cuando pero lo logrado ha hecho la diferencia y allí nosotros hemos participado somos coherederos de esos logros pero también todos tenemos todavía el compromiso inaludible de seguir luchando por un mejor país en nuestro caso aportando a través de nuestra profesión con nuestras vidas desde esta academia así lo creo así me formaron en primer lugar mis padres que contribuyeron en el logro de todo mi proceso de formación finalmente moliada por mis maestros de primaria así como también por profesores de bachillerato y los de mi alma mater la universidad del asunto lo piso también el momento para resaltar mi eterno agradecimiento a la persona que después de mis padres constituyó el mirar fundamental para mis logros en mi trajinar de todo mi ejercicio profesional y gremial me refiero a mi inundable esposa la autora Carmen Dávila Lynch quien se sacrificó y mengó para que yo pudiese crecer en todas mis responsabilidades sin el estricto apoyo dado por Carmen en todos los sentidos y momentos mi vida profesional sería distinta gracias padre por la mujer virtuosa que me produjiste igualmente a mis hijos sus respectivos cónyuges nietos hermanas mi núcleo familiar presente quienes hoy constituyen mi mayor apoyo para seguir activos en mis labores ligados a la ingeniería agradecimiento extensivo a muchos colegas y amigos que en el camino recorrido me han acompañado en las diversas actividades y que obviamente me apoyaron y restrictamente para el aceptado cumplimiento de nuestros proyectos y actividades a todos ellos mi eterna gratitud como la forma más suprema de pensamiento pues es un pensamiento que proviene de lo más profundo de mi corazón quiero agradecer también a tres colegas amigos de muchos años como artífices de la concreción de este acto a los ingenieros Daniel Tintini Manuel Torres Parras y mi excelentísimo colega y amigo Alfonso Linares profesionales de delitada y fructífera experiencia con impecables trayectores al servicio del país lo que valora sus rasgos definitorios en sus proyecciones profesionales sepan ustedes amigos y colegas este nuevo capítulo que se abre en mi vida profesional fue gracias a sus actos generosos y oportunos de orientación desprendimiento y apoyo y han sido ustedes estimados colegas y amigos los canales que Dios ha utilizado para en su voluntad buena agradable y perfecta bendecirme y conducirme a estos nuevos derroteros de expresión y participación profesional en este nuevo episodio que recién se inicia en mi vida los recordaré con la memoria en la cual se patentiza el agradecimiento los recordaré con la memoria de mi corazón gracias queridos colegas debo reafirmar que valoro profundamente esta oportunidad de coayuvar tareas debidamente especificadas en el capítulo 2 de la creación de la academia en el propósito noble de enrumbarnos hacia el progreso enmarcados en la institucionalidad y teniendo como soportes la ética la honestidad y la educación en Venezuela existe suficiente talento o capacidad profesional de ingenieros arquitectos y profesionales afines como para emprender con calidad y excelencia obras que en la actualidad se contratan con otros países hay grandes retos que están asociados al crecimiento del país y con seguridad absoluta me atrevo a afirmar que sin el cuerpo de ingenieros arquitectos y profesionales afines es imposible hablar de progreso pues somos nosotros motor propulsor del desarrollo en áreas como la petrolera vialidad construcción etcétera y ahí mi aspiración que todos los entes ligados a la ingeniería en el país conformando un solo bloque logremos impedir que se divirtúe nuestra razón de ser y que podamos reasumir nuestros deberes y derechos consagrados en la constitución y demás leyes de la república con la plena seguridad y sin lugar a equívocos no puedo en este inolvidable acto para mí dejar de hacer una reflexión en lo atinente a nuestra cuota de responsabilidad en el ejercicio profesional a título de ejemplo hoy estamos observando con mucha preocupación a lo largo y ancho del país la ejecución de obras que no se ajustan a los estándares de calidad ni al tiempo de vida útil aun cuando sin excusa alguna esto es parte de nuestra responsabilidad y con tal debemos asumir ante ello tenemos la obligación de hacer oír nuestra voz es necesario lograr que nuestros colegas profesionales de la ingeniería arquitectura y profesionales afines no olviden en momento alguno su juramento profesado al momento de recibir su título y por tanto no sucumban ante las presiones y exigencias que por causas políticas o económicas pretenden a conducirlos a transgredir su ética profesional es necesario recordarle a los profesionales que nuestro ejercicio profesional es eminentemente ético como docentes siempre hice entrega a mis alumnos en la última clase de cada periodo el código de ética profesional del colegio de ingenieros acompañada con esta premisa por lo que debemos rectificar nuestro desempeño de manera tal que la ética dentro del ejercicio profesional sea fortalecida para que resulte honesto responsable y de calidad considerando lo señalado me permito expresar otro principio bíblico que dice pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando vosotros mismos Santiago 1-2 es necesario y más los amigos que todos los actores políticos técnicos académicos entre otros que ejercen posiciones de liderazgo no solo se preocupen sino que también se ocupen en transmitir y enseñar con la acción y el ejemplo la importancia de que todas las ejecutorias estén signadas por la ética y apegadas a las leyes y reglamentos que rigen nuestro ejercicio profesional la conjunción de voluntades y el aporte de esfuerzos como exponente de triunfo que de esta prestigiosa academia debemos incentivar resultará una ardua tarea por el panorama de crisis que a todo nivel se nos plantea sin embargo con optimismo y fe en que si es posible remontar el desafío traigo a la conciencia de todos los que nos acompañan un exhorto que vale la pena traer a colación del doctor Ramanjota Velázquez cuando asumía como presidente interino de la república cito debemos abandonar el personalismo infecundo para dar paso a los debates trascendentales sobre el nuevo esquema de la Venezuela que quiere superar conflictos para afirmar su destino fin de la cinta cuanta vigencia y sentido sigue teniendo este planteamiento el cual hoy más que nunca contextualiza una angustia general que como venezolanos nos afecta en lo más hondo de nuestro sentido ante el cúmulo de problemas de toda índole que coarta nuestro avance como nación y nuestra calidad de vida solidaridad conciencia propósito sentido de pertenencia ética y voluntad son sin duda ingredientes necesarios para amargar y orientar acciones que nos permitan retomar el camino hacia el bienestar y progreso que tanto requerimos estas cualidades son perfectamente cultivables con perseverancia y educación pero en términos de excelencia la educación decía Emanuel Kant cito es el desarrollo del hombre en toda la perfección de la cual la naturaleza es capaz fin de la cinta bajo este norte me permito replantear ante esta academia y asumamos junto a las universidades al colegio de ingenieros de Venezuela las otras academias e instituciones que de una u otra forma ligada a la ingeniería el rescate de los valores éticos y morales y la educación continua de nuestros profesionales para lograr la siguiente premisa un ejercicio profesional ético con responsabilidad social donde se promueva la adopción de actos transparentes en todas las licitaciones y contratos para la provisión de servicios de ingeniería y construcción aunado a todos los gozados también también debemos contribuir a enfrentar el inesperado problema que ha afectado la población mundial me refiero al COVID-19 circunstancia que nuestro país agravó la crisis sanitaria que ya existía por diversas causas desde esta tribuna virtual expreso mis sentimientos de solidaridad y al mismo tiempo elevo una plegaria a mi Dios todopoderoso cuando debo recordar a familiares colegas compatriotas y demás personas alrededor del mundo que lamentablemente perdieron la batalla contra el COVID-19 e igualmente mi clamor pidiendo fuerzas y sanación para todos aquellos que desde este momento en este momento libran esa batalla por la vida asimismo es oportuno rendir un tributo muy especial a todos los profesionales de la salud que aún sin contar con los equipos de protección necesarios sin tener todos los insumos y medicamentos requeridos y muchos de ellos sin estar vacunados aún han ofrecido sus conocimientos y sus propias vidas como un fehaciente testimonio de su vocación y amor por el propio esperamos que cuando esta tormenta del coronavirus pase todos valoremos más la vida y la oportunidad que Dios nos da a cada uno de hacer algo por los demás por este hermoso país y por el mundo en general en este sentido podemos señalar que la ingeniería no solo en Venezuela sino a nivel mundial tiene un rol preponderante para enfrentar este mal que en este momento no se sabe a ciencia cierta hasta cuando estará presente ante un futuro incierto por sus terribles consecuencias los ingenieros los arquitectos y profesionales afines debemos estar consustanciados con esta realidad y a la vanguardia de sus soluciones la ingeniería debe hoy por hoy estar impregnada de un alto componente humano tecnológico y digital el COVID-19 no solo ha puesto fin a la vida de muchos hermanos de la patria y ha colapsado el sistema sanitario sino que también ha causado estragos en el ámbito laboral social educativo entre otros millones de personas han perdido su trabajo causando un desajuste y desequilibrio laboral trayendo como consecuencias limitaciones para acceder a la alimentación medicinas y asistencia médica y como si fuera poco algo golpeado también uno de los cimientos fundamentales de cualquier presente y futuro como lo es la educación la educación en Venezuela se ha visto una mejorada no solo por la ausencia de las clases presenciales sino también por la falta de acceso de los más desposeídos a los dispositivos tecnológicos y a la tremenda deficiencia de los servicios requeridos para el funcionamiento de los mismos para aquella minoría que sí puede acceder a ellos resolver todo este complejo problema requiere un cuantioso esfuerzo de quienes detentan el poder no solo de decisión también conceptual y de ejecución es impresionable obtener los recursos necesarios trabajando de forma planificada coordinada y eficiente el gobierno junto con los privados el futuro de Venezuela preocupa quisiéramos convertir nuestro país en otro muy moderno prosperado pero para alcanzar esta meta nos encontramos con muchos obstáculos sólidos que debemos resolver primeramente será fundamental el diseño e implementación de estrategias dispositivos herramientas y sistemas que logren reactivar la matriz productiva minimizando el riesgo de futuros contagios y a su vez sostener algunas de las positivas transformaciones que ha traído la crisis el mundo deberá ser mucho más tecnológico en el futuro el COVID-19 ha impuesto también fuertes desafíos para nuestras facultades de ingeniería es necesario que se adapten de manera muy acelerada a los retos que ha impuesto la pandemia hoy por ejemplo en otras latitudes del mundo académicos investigadores y alumnos están impulsando investigaciones y trabajando desde distintas áreas para detener el avance de este virus debemos mostrarle al mundo entero que descubrir a través de la investigación no es un juego de entretenimiento intelectual sino la única fórmula que nos puede permitir finalmente vivir en medio de tanto tiempo las secuelas sociales y económicas que ha generado este terrible mal espero que mis inquietudes aquí plasmadas pueden ser compartidas con los miembros de la academia y de la comisión de infraestructura y juntos podamos vislumbrar y aportar lo que nos corresponde más pronto que tarde para lograr la Venezuela que ignoramos y decimos creer a Dios doy gracias una vez más por permitirme incorporación a la academia y llegar próximamente a los 59 años de la voz profesional pido a él que derrame sus bendiciones sobre cada uno de los que nos acompañan y de él demando sabiduría e inteligencia para que actuemos según nuestra conciencia por el mejor camino de paz bienestar y progreso en beneficio de Venezuela el ilustre profesor Andrés Bello decía cito para que el hombre sea verdaderamente virtuoso es preciso que crea firmemente que sus acciones aun cuando el mundo las ignore son conocidas y apreciadas por un juez infalible por un juez que cala los más profundos senos del alma y este testigo de nuestros más íntimos pensamientos fin de la cita en Venezuela existe una marcada improvisación en las políticas públicas por fallas de planificación déficit de información y en la ejecución de las obras se trabaja no en función de realizar obras duraderas de excelencia en lo atinente de calidad sino con fines populistas inmediatos comprometiendo la infraestructura del país no se confía en la capacidad de las autoridades regionales ni de los profesionales para asumir tareas de envergadura y soluciones a las necesidades de los pueblos porque se anteponen intereses políticos de ahí que resulte preeminente y necesario que la academia ligada a la ingeniería y todos los ligados a la ingeniería para que aboquen se aboquen a la realización de un documento macro en el cual se puedan plasmar los problemas que en el área de ingeniería agobian al país y sus posibles soluciones no podemos permanecer impasibles ante tanta mediocridad e incapacidad juntas en el país prácticamente no existe estrato o institución alguna de la sociedad venezolana apremiado por los conflictos políticos y económicos y sociales que haya escapado de las consecuencias derivadas de la funesta trilogía que han impuesto la improvisación el facilismo y la falta de ética los principios amigos todos no son negociables y cuando existe una reserva moral afianzada con seguridad nuestros actos se orientarán hacia un ejercicio donde el deber la ética y la responsabilidad sean sus principales ingredientes encaminarnos hacia el desarrollo sinónimo de mejor calidad de vida para la población a la cual nos debemos según reza en nuestro ejercicio dentro de nuestra ley de ejercicio adicionalmente hoy surgen nuevos problemas a la palestra en la política por ejemplo hoy ya se habla del nuevo orden mundial donde se pretende socovar estos principios de ética cuando se está considerando que la religión es como un flagelo en perjuicio de la humanidad y por otra parte se pretende imponer también ahora de un concepto de extranjero la libertad que tendrá alguien a cualquier edad de su vida cambiar el sexo divino asignado al nacer por el sexo por el sexo contrario todo ello buscando una supuesta disminución de la población mundial al respecto cuando se habla de que la política tiene que estar aparte de nuestras a veces participaciones inclusive de la religión quiero traer a colación una reflexión del presidente George Washington que está ligada a la política y que a mi manera de ver es válida para cualquier esfera que estemos cito la religión y la moral son apoyos indispensables de todas las disposiciones y hábitos que conducen al bienestar político en vano reclamaría el título de patriota quien trabajase por subvertir estas grandes columnas de la felicidad humana estos fortísimos sostenes de los deberes de los hombres y de los ciudadanos pregúntense sencillamente ¿qué sería de la seguridad de los bienes de la reputación y la vida si el sentido de la obligación religiosa se separara de los juramentos que en los tribunales de justicia son los instrumentos de investigación? Digo todos seamos cautelosos antes de incurrir en la suposición de que la moralidad se puede sostener sin la religión por mucho que se conceda al influjo de una educación refinada en los cerebros de un temple peculiar la razón y la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda existir con exclusión de los principios religiosos fin de la cita también quiero traer a colación el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar cito para nosotros los académicos para todos los profesionales el gran fin de la vida no es el conocimiento sino la acción fin de la cita procuremos ser humildes en nuestras opiniones preocupémonos de desarrollar la empatía y la capacidad de escuchar y sobre todo demos el todo por el todo para que nuestros conocimientos se concreten en acciones nobles que materialicen el fiel y exacto cumplimiento del deber en pros de los más nobles y altos intereses del Estado más importante aún tratándose de la palabra de Dios escuchen el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza proverbios 1.7 no olvidemos en ningún momento que dependemos absolutamente de Dios fortalezcamos diariamente nuestra fe confiemos en Él y demos gracias en cualquier circunstancia quiero finalizar alzando mi voz a través de esta afirmación que sale de lo más profundo de mi alma las dificultades y retos que ahogan a nuestra patria a nuestro amado país se halla en un momento estelar en la obra cumbre de su destino histórico en los días existantes en una situación límite de su existencia no obstante nuestra conciencia nuestra ética y nuestro profesionalismo deben trazar la ruta que debemos seguir en esta meridiana hora de nuestro camino debemos asumirlo con renovadas esperanzas con nuestra fe fortalecida para que juntos logremos modificar esta cruenta realidad en aras de esa Venezuela posible a la que todos soñamos la que debemos tener en nuestras manos para reconstruirla mantengámonos unidos no permitamos que un solo sentimiento de desánimo se apodere de nosotros y veremos como muy pronto lograremos el renacer de nuestra Venezuela bonita señoras y señores muchísimas gracias a continuación las palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente tiene la palabra el académico presidente Eduardo Buró distinguido académico Ever Lynch Blackman la nación en virtud de la ley de creación de la academia de la academia nacional de ingeniería y hábitat ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente por lo tanto cumplidos todos los requisitos habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación la academia lo recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida la postulación de un miembro honorario deviene de múltiples canales de la sociedad puede ser un reconocimiento propuesto por diferentes combinaciones de académicos pero también por una sociedad técnica de las ingenierías por una institución donde el ejercicio de actividades propias de la ingeniería o la arquitectura sea su actividad principal pero también por alguna organización no gubernamental dedicada a labores propias de nuestras profesiones por un conjunto de especialistas en el área de competencia del postulado y por diversas combinaciones de jerarquía profesoral es por eso por lo que en este acto solemne comienza por un discurso de presentación esas palabras son escuchadas por la corporación con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la dignidad del próximo académico el académico Alfonso Linares al presentar su semblanza en este acto nos relató la vida profesional de un hombre probo revestido de luces académicas con cabal hoja de servicio público con dedicada y exitosa trayectoria de ejercicio privado con reconocimiento en organizaciones internacionales con testimonio trascendente de sus conocimientos vertido en textos disponibles para las generaciones venideras la designación de miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es una honra que trasciende la medición de su producción profesional de los cargos desempeñados y el servicio gremial que dan mérito a su itinerario vital la designación de miembro honorario es una distinción que emana de la totalidad de su trayectoria profesional ciudadana y moral es la dignidad que emana de la virtud derivada de procurar el bien usando el conocimiento como sustento de sus acciones es la distinción que se adquiere por la suma de conocimiento de reconocimiento de los demás este es precisamente el justo precepto contenido en el artículo 8 de la ley que nos constituyó para ser designado como miembro honorario se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas tecnológicas culturales o profesionales usted representa esa distinción ha sido formador de juventudes a lo largo de su fecunda carrera docente ha puesto al servicio de la sociedad sus investigaciones que han estado orientadas a diseñar y construir mejores y más seguras carreteras en atención a todos los elementos que las componen pero además ha investigado sobre cómo mantenerlas en buen estado de operatividad y ha previsto cómo obtener los fondos necesarios para construirlas sus investigaciones tienen una característica particular las ha realizado con sus alumnos con ese estrecho y particular trato que el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Álvaro Lázaro Martínez describe con acertado juicio como formación socio-afectiva del profesor tutor indicando que la actividad de asesoramiento requiere una actitud comprensiva y de la puesta en práctica de habilidades psicopedagógicas la más de las veces constituida por rasgos innatos del educador desde mi propia experiencia puedo transmitir la enorme satisfacción y sensación gratificante que se siente en ocasión de la defensa exitosa de una tesis de grado que se ha dirigido y el cariño con que se recuerda a cada alumno que constituye el patrimonio particular de hijos académicos siguiendo al autor que referimos usted es ciertamente ejemplo de la otra vertiente del desempeño docente también es profesor didáctico con extensa capacidad para efectuar labores instructivas demostradas por sus múltiples libros cartillas y otros documentos docentes su entrega profesional a sus alumnos debió ser correspondida con el esmero por satisfacer sus exigencias educativas lo que redunda en la vigorosa formación técnica de sus discípulos esa doble condición concluye Martínez Lázaro es propia de un profesor orientador a lo que me atrevería agregar su condición de referente de animador de custodio de indagador permanente sobre los conocimientos exigidos y de un amable consejero que está atento a la guía de conocimiento y actitud su producción de textos para la docencia de ingeniería abarca múltiples temas pavimentos construcción de vialidad rural mantenimiento vial control de obras viales construcciones viales inspección vial todo lo cual constituye un legado de inmenso valor en un país que requiere que sus docentes recojan en libros propios sus experiencias y testimonien sus habilidades para transmitir conocimientos a generaciones de ingenieros su tarea orientadora custodia de ontología se ha hecho presente en múltiples ocasiones como lo testimonia su hoja de vida lecciones de ética para ingenieros y para casos particulares del ejercicio profesional constituyen preceptos a consultar cuando nos agobie una duda tecnológica así se ha jalonado una vida puesta al servicio integral de la profesión a la larga mención de cualidades que hacen mérito para tal como lo ha hecho esta corporación honrar su desempeño debemos agregar la justa actuación gremial que ha desarrollado una última y singular mención a sus labores ha prestado usted con constancia y sistema permanente atención al desarrollo de normas reglas que regulan que ayudan a satisfacer adecuadamente el diseño y la construcción de obras de ingeniería estas reglas que en el pasado eran regularmente editadas por ministerios como el de obras públicas o el de sanidad y asistencia social ahora es necesario recopilarlas sistematizarlas y ponerlas a disposición a través de nuestro servicio de biblioteca a la vez que evaluar la necesidad de emitir nuevas pautas y orientar sobre el uso de normas supletorias hasta tanto se desarrollen las propias en esta tarea lo invitamos a colaborar en el seno corporativo la academia se honra en recibirlo como miembro honorario su presencia y la de los ya distinguidos miembros honorarios conforman un claustro que da lustre a la academia pocas instituciones pueden acudir a la historia sin consultar voluminosos textos o interrogarse frente a la computadora sobre cómo navegar para conocer sucesos antecedentes pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de autoridades los miembros honorarios son referente permanente a los aspirantes a ingresar en esta corporación y colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como académico esta es la más alta inventidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación conocimiento desempeño profesional trayectoria ética y moral comportamiento cívico y ciudadano académico Lynch usted nos aporta su vasta experiencia en el campo de la asesoría y consultoría en el área de ingeniería de carreteras el reconocimiento a su autoridad procede de su ejemplar tránsito como docente e investigador de sus logros y la huella que marcó su paso por importantísimas instituciones públicas y gremiales y también por su labor en el ejercicio privado por su dedicación a la enseñanza profesional tema en el que el cuarto nivel a veces es insuficientemente comprendido ojalá podamos oír sus sabias recomendaciones sobre las características que deben primar en los estudios de especialización que son propios del desarrollo profesional de los ingenieros sus conocimientos sus orientaciones sus consejos perduran en su importante obra escrita su voz en el seno de la academia será oída con respeto y atención y será norte en los temas que demanden integridad razonamiento y justa decisión en el cabal cumplimiento de nuestros objetivos corporativos académico lynch al extenderle la más cordial bienvenida exponemos y reconocemos ante el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces y méritos que emanan de sus conocimientos y recto proceder conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos distinguido académico esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de creación es nuestro compromiso con la nación con nuestros centros de formación con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas con nuestros empresarios y emprendedores con nuestra sociedad en sus distintas instituciones y en cualquier nivel de organización o iniciativa con las generaciones de relevo con nuestros compatriotas dispersos por el mundo esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares de libertad de pensamiento de crisol de ideas de respetuosa retórica y amable dialéctica de pasión por el desarrollo intelectual de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos de voluntad férrea de constituir paradigma y ejemplo apreciados académicos y testigos del acto la academia se congratula en recibir en su seno al académico Eber Leach Blackman y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida muchas gracias gracias muchísimas gracias presidente señor presidente se ha cumplido el orden del día ha concluido el acto muchas gracias a todos por su compañía y lees o robo y lees y lees a y lees que